El movimiento Petroleros Activos en Evolución presentó ante la SEIDO nuevas pruebas en contra del líder petrolero, Carlos Romero de Champs. Para acreditar su probable responsabilidad en delitos de delincuencia organizada, operación con recursos ilícitos, evasión y defraudación fiscal, y enriquecimiento ilícito. El dirigente Arturo Flores Contreras acusó al líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, STPRM, de un desfalco por el orden de los 150 millones de dólares, además del despojo de propiedades del sindicato, tiendas de conveniencia y 60.000 hectáreas de ganadería. A la salida de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, SEIDO Contreras denunció que la pasada administración fue omisa en darle seguimiento al caso y apostó por la dilación. Estrategia de Seguridad Nacional Contempla Inteligencia Antiguachicol es por eso que pidió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Fiscalía General de la República que intervengan en este caso para que se pueda proceder contra Romero de Champs quien ha evadido la justicia y mantenerse en la impunidad. Ya habían denunciado a Romero de Champs señala que desde hace dos años denunciaron al líder petrolero y a la mesa directiva, además de familiares y prestanombres y pese a que se ampliaron las denuncias y se aportaron otros elementos probatorios, nada ocurrió, hoy venimos a presentar más pruebas en nombre de las 36. secciones del país, ya que en la administración de Enrique Peña Nieto no hubo avance alguno en las indagatorias. No, se tiene certeza de que hubiera algún desahogo con los datos de prueba ofrecidos hace casi dos años, en este sentido. Pidió al fiscal general, Alejandro G. R. T. Z. Manero, que se integren los datos de prueba a las carpetas de investigación para que se turne el caso al juez de control competente y se libren las órdenes de aprehensión que procedan contra Romero de Champs y demás involucrados. Gobierno prepara medidas extraordinarias para fortalecer PMX. Consideramos que existen los suficientes elementos probatorios para vincularlo a proceso, y seguro estamos que las acciones en esta nueva administración serán la señal clara que efectivamente se combate la corrupción en México, y se castigará a los responsables, dijo, estamos por dignificar la lucha de los trabajadores petroleros mexicanos y por la transformación del país en un México nuevo, más justo y sin corrupción.